Observamos al asesino, Carlos Robledo Puch, de 20 años, autor de asesinatos que en su momento conmovieron a la opinión pública. Entre ellos, el de Virginia Rodríguez en Pilar, el día 14 de junio del año 71, y también de la modelo Ana María Dinardo, el 24 de junio también del año pasado. Esmirriado, de mediana estatura, con una campea oscura, está procediendo el asesino a la reconstrucción de este asalto que ratificamos finalizó con la muerte de un secuaz y de un sereno. Buenas gente, ¿cómo andan todos? Estoy parado acá con la China. La calle que están viendo ahí es la avenida Márquez, estoy acá en San Isidro, estoy en una de las entradas al hipódromo de San Isidro. Paré un rato acá, acomodar un poco las cosas. Quiero llevarlos hasta la casa exactamente de Robledo Puch. O sea, Robledo Puch estuvo en dos casas, ahora más o menos le voy a ir contando en el camino. Pero bueno, la idea es esa. El video de hoy se va a tratar de mostrar dos lugares pintorescos de acá de la zona norte, que fue noticia, que hasta se hizo en una película. Así que bueno, la idea es mostrárselos un poco desde arriba de la moto y contar un poco la historia. Lo poco que sé. Hay muchos videos acá que se pueden ver en YouTube que cuentan esta historia. Bueno, me voy a agarrar la mochila. Vamos a poner en marcha la China. Y vamos a ir. Vamos rumbo a Olivos. Miren qué belleza lo que es los árboles de esta avenida. Forman prácticamente un techo en la avenida. Bueno, la historia transcurre también, la historia que le quiero mostrar, transcurre por esta zona también. Toda esta zona. Yo voy por acá por la avenida Santa Fe. Y Robledo Puch ha robado por esta zona, este muchacho que le quiero mostrar, cómo está actualmente la casa. La casa primero de la niñez, o sea, de cuando él era chiquito, acá está acá en Olivos. Y segundo, la casa cuando ya fue más adolescente, que se mudaron a Villa Adelina. Pero parte de su historia transcurre en estos barrios que estoy recorriendo justamente ahora. Estos hechos transcurrían allá por los años 69, 70, 71, 72. Creo que en el 72, o en el 71, 72, él ya cae preso, ya lo capturan. Pero todos sus delitos de esta persona, que fue el asesino en serie más grande de lo que es la criminalística argentina. O sea, fue un asesino que mataba por matar. O sea, sin motivo, sin razón, el tipo mataba. Hay muchas, muchas historias escritas de este muchacho. Hay muchos, muchos, hay libros, hay este... Frené muy de golpe porque agarró el semáforo en rojo. Hay películas que han contado la historia de este muchacho. Bueno, ya estamos arribando hacia la casa. Esta fue la casa de cuando era chico. Voy a mostrarla cómo está en la actualidad. Y voy a mostrar también cómo estaba antes. Es esa que está ahí en gris. Bueno, ahí se la ve bastante modificada de lo que estaba, de lo que se ve en la foto. Yo voy en la foto, voy a poner una foto a un costado. Así que para estar comparando cómo es la casa en la actualidad y cómo es la casa en lo que era antes, ¿no? Así que esta es la casa donde vivió, cuando era chico, Robledo Puch. Bueno amigos, ahí tuvieron la casa de la infancia de Robledo Puch. Es increíble como un... Yo me paré ahí un poco enfrente. Obviamente filmé un poco así medio a las escondidas porque acá la gente en Buenos Aires anda toda con la psicosis del robo y todo eso. Y van a ver a una persona filmando una casa o con el celular sacando foto en una casa. Y bueno, va a ser motivo de denuncia. Así que lo que hice fue pararme un rato, hacer unas tomas para ver cómo está la casa. Y hacer una comparación con las fotos viejas de archivo. Ahora me parece extraño estar en un lugar donde vivió este asesino tan conocido, ¿no? Bueno, ahora vamos rumbo hacia la otra casa que es la casa de... Ya más su adolescencia. Bueno amigos, la historia sigue así. La historia de este muchacho que asesinó así nomás a no sé cuántas, creo que 10 personas. Después violó, secuestró y violó a dos mujeres junto con un cómplice. Que primero uno de los cómplices de él muere, supuestamente en un accidente de tránsito. Pero muchos sospechan que él provocó el accidente para tapar que lo había matado. Y después al segundo cómplice, uno era Ibañez y el otro no me acuerdo. Pero bueno, lo terminó asesinando en una de las entraderas que hicieron. Para abrir una caja fuerte. Y bueno, ahí lo terminó asesinando de un par de tiros. O sea que este muchacho era muy muy bravo. Muy loco, como se diría. Bueno, de ahí en más hicieron toda esta historia, todos estos cuentos, todos estos libros, películas. Sobre la historia de este tipo. Y otro dato más que le quería tirar es que es el único preso en la Argentina. El único preso que todavía, pese a haber cumplido su condena. Creo, tengo entendido que es así. Sigue preso. Sigue preso. Así que es el único, el único delincuente que hace más de 60 años, 50 años por lo menos, que está preso. Wow, miren lo que es esta camionetita. Miren lo que es esta chata, miren. Qué espectáculo. Mirá esas ruedas. Dios mío. Ya estamos llegando a la otra casa. Si ustedes quieren saber más de esta historia, hay varios videos acá en YouTube, donde pueden ver. Si ponen rubledo puche en el buscador, le van a salir otros canales que hicieron más tipos documentales con esta historia. Yo lo que quiero es prácticamente mostrar algo pintoresco, nada más. Algo para destacar de acá de la zona norte. Que ya voy a hacer otros videos de otras casas que han sido historia en el ambiente de lo policial, como se diría. Así que bueno, ya estamos cerca. Y ahora vamos a proceder a mostrarles, o le voy a proceder a mostrarles la casa de Robledo Puche, como está en la actualidad, donde vivió su adolescencia. Bueno amigos, ahí tienen la casa, esta es la segunda casa de Robledo Puche. Entonces la llegamos a ver bien. La verdad que la casa sigue estando intacta, intacta como la ven ahí. Voy a estar poniendo a continuación una nota de aquellos años. Aquí en la calle de las Acacias al 2200, en Villa de Lino, metros de la Comisaría Tercera de San Isidro, vivía Robledo Puche. Ahora algunos vecinos nos van a dar su opinión sobre este joven. Tantos años, ¿no? Estamos hablando, año 1971, 72. Así está el barrio del día de hoy, año 2022. Y hay una nota que sale, que creo que la tomaron acá enfrente, en esta casa marrón, ahí, que ya no está más. O sea, la casa donde está originalmente, pero se ve en el fondo, se ve en el fondo ahí, se ve la casa de al lado que sigue estando. Pero la nota que voy a mostrar también es esta, en esa casa. Exactamente frente a la vivienda de la familia Robledo Puche, nos encontramos con una vecina, dos días señora, para no decir otra vez. ¿Qué opinión le mereció a usted este joven? El muchacho es muy bueno. Al menos, si lo conocí de vista, muy bueno el muchacho. Bueno amigos, yo ya me estoy retirando y estoy concluyendo esta vueltita para mostrarle cómo estaban las dos casas de Robledo Puche. Un dato más que quisiera contarles, que lo que sorprendía de este pibe, o de este muchacho, ya hoy un anciano, lo que sorprendía era su carita de ángel. Por eso tenía el apodo del ángel de la muerte, etc. Varios apodos le habían dado la prensa en aquellos años, porque era un pibe muy, muy lindo. O sea, tenía ojos claros, tenía rulos, hacía rulos rubios. Era un chico de clase media tirando casi media alta, o sea que problemas económicos no pasaba. Entonces, toda esa historia sumó a que se muestre o se contara esta historia de este loco, ¿no? Que salió a matar gente por el simple hecho de robar. Porque necesitar no necesitaba. Así que bueno amigos, sin más que decirles, espero que les haya gustado este video. Y bueno, los espero de vuelta por mi canal. Para seguir viendo otros videitos como este. Y lo que vaya surgiendo lo iré mostrando. Como no puedo viajar por... Yo veo que hay muchos canales de viajes, de ruteadas y viajes por varios lugares del país. Uno por cuestiones familiares, laborales, no puede. Bueno, hace esta especie de videitos como para mostrar algo acá pintoresco de la zona norte. Y van a salir otros videitos así, haciendo esto al mismo motivo. Así que bueno amigos, sin nada más que decirles, acá atrás de este colectivo, nos vemos en un próximo video amigos. Chau chau.